Vamos inmediatamente, vamos a ver qué dice acá, vamos al tema entonces. El diputado concluye en lectura del informe del Código Penal. Faltando pocos días para cumplirse un mes desde el inicio de su conocimiento, el Pleno de la Cámara de Diputados concluyó ayer jueves con la lectura del informe del proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, luego de concluida la lectura del proyecto, procedió a autorizar el conocimiento del informe disidente presentado por los diputados José Horacio Rodríguez y Santiago Vilorio, que pretenden incluir las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo. Los diputados leyeron los 412 artículos que contiene el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana y recién la próxima semana iniciarán los debates. El presidente del órgano legislativo explicó que el próximo martes se iniciarán los debates con la intención de que todo el que tenga alguna observación la haga. Vamos a ver, ese es el background de la información, eso es lo que hay con relación a la información de esta parte de la lectura del código. Muy bien, vamos a los turnos. Antes de continuar, vamos a saludar a Francis que está con nosotros. Buenos días, amados. Buenos días, Yaryan, amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días a todos y gracias a las personas que ayer me vieron y me dicen, gustarle el programa y te mandan saludos a ti, amados. Yaryan. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué es lo de Yaryan? Me dijo una señora. Dice mi papá. Y en el cándalo. Entonces, y aprovechar tempranito, saludar a Juan Durán y a mi compadre Mario Ramos, que están viendo el programa desde temprano. Saludos para ellos. Bueno, vamos a ver, Yaryan, con relación al tema. El Código Penal de la República Dominicana, que está encallado, si se quiere, por un tema que debería entenderse superado ya en estos tiempos, pero que todavía, lamentablemente, en una gran parte, no, debo corregir, de acuerdo a los datos estadísticos, es en una minoría de los países del mundo, todavía constituye un tabú. Solamente cinco países, oiga esto, me nota el evidente, solamente cinco países prohíben el aborto de manera total, pues cuatro ya, porque Cristina también ya lo permite. Y entonces, imagínense ustedes, la República Dominicana, me van a excusar nuestros amigos, todavía está regido por la religión. Lamentablemente, y esto siempre se va a imponer cuando hay, y esto pueden ustedes verlo a futuro, cuando hay intenciones de reelección. Si no hubiera intenciones de reelección, usted puede asegurar que los gobiernos tomaran decisiones firmes. Pero, ¿qué pasa? Si ya Luis Abinader tiene la intención de reelegirse, no quiere buscarse un problema con las iglesias, ni evangélicas, ni católicas, y entonces esto lo lleva a flexibilizar y a cambiar de posición de lo que él había prometido en campaña. Recuérdense que lo de las tres causales fue una promesa de campaña del propio presidente, en virtud de que aquí todo el mundo sabe que los presidentes de la República tienen influencia directa sobre la Cámara del Senado y sobre la Cámara del Estado. No, 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 no diga eso. ¿Se supone que no es así? No, 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 no diga eso. Que este es un país que los presidentes... Tres poderes. No te ríes. Es relajado que estamos. Me paro de este programa y me voy por un chiste. Esto es una comedia. Oye bien, acuérdate. Esto es una comedia, este programa. Porque aquí todo el mundo sabe, o sea, todo el que tiene dos, vamos a bajarle uno, todo el que tiene un dedo de frente sabe, sabe que aquí los presidentes tienen influencia directa, el poder ejecutivo tiene aquí influencia directa en el poder legislativo, porque es una cuestión partidaria y así se va a imponer. Lamentablemente en esta ocasión no van a pasar las tres causales. Y digo lamentablemente para las mujeres que se ven en situaciones difíciles, como por ejemplo cuando son violadas y tener obligatoriamente que tener un hijo que posiblemente esa persona no quiera y totalmente en contra de su voluntad. Así que no va a pasar ahora, pero a futuro, cuando el desarrollo continúe llegando a la República Dominicana, llegará como ha llegado a la mayoría de los países del mundo que hoy son desarrollados. Adelante, Francis. Tú sabes que la otra opinión de quienes no piensan como el resto del país, nos tratan como museos, como si se tratara de un pensamiento museo donde estamos atrasados y no que se rija por un orden constitucional preestablecido. El Código Penal nunca debió de estar atado a una intención de esta naturaleza. Lo digo porque el propio Código Penal trae consigo desde que, Amado me puede recordar, está establecido en la República Dominicana, 1808. 88. 88. Y con él está contenido las reglas de oro de la situación del aborto en la República Dominicana. Obviamente que hay quienes la han dejado de lado, no la quieren reconocer, y me refiero a aquellas situaciones en las que se ve un médico obligado a abortar o a que haya un aborto sin que esto produzca en ese médico una penalidad y mucho menos en la madre. Porque eso se ha hecho siempre. Yo no sé por qué la opinión en ese sentido no aparece de los médicos activamente diciendo la verdad porque aquí no existe ninguna sujeción cuando suceden esos aspectos que en muchos casos hay médicos que ejerciendo su carrera y su especialidad no se topan con situaciones en las que tenga que decidir entre la madre y el nacitudo. Y en el caso de violación. Entonces, el caso de violación, si hay una violación real palpable de orden público, me imagino que lo primero que se hace es que se hace la denuncia y se lleva al médico para verificar que hay vestigios de violencia y de y de esperma y demás. ¿Y qué sucede? Está prohibido hacerle la experticia y el limpiado o las pastillas que aquí se venden y genera una tranquilidad para que esto no se reproduzca o para que no haya nada. ¿Eso aquí no se prohíbe? Aquí no se prohíbe. Ahora, lo que se quiere instalar es una política de muerte y aquí está prohibido la pena de muerte y aquí la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte y ya científicamente esa discusión no quieren andar hablándola. ¿Y qué resulta? Que el código penal en la situación que está el país de violencia, de nuevos actos, de irrespeto de la misma población porque a diario nos damos cuenta que aquí hay gente que no se somete a las reglas. Requiere verdaderamente de que lo liberemos y que si estamos hoy en esta situación fue por la debilidad de Danilo Medina de haberlo objetado en los puntos que le dijeron porque él estaba en su reelección como la utilización de instituciones como la iglesia o las iglesias. Eso dañar la discusión. Espérate, espérate, déjame desarrollar porque tú no sabes lo que yo voy a decir. O sea, no te adelantes, no pongas la carreta delante de los caballos. La idea de involucrar a las iglesias en el tema de las tres causales ha provocado una situación que aparentemente las iglesias van a ganar el enfrentamiento. Sí. Aparentemente. Porque según lo que veo en las noticias que yo leí el asunto está en que ya se hizo un informe favorable sin las causales. Claro, es que no corresponde. Se hizo un informe favorable sin las causales. Si son legisladores verdaderos que se rigen por la constitución. Hay los que no son falsos entonces. ¿Cuáles son? Espérate, espérate. Porque tengo una posición diferente. Mira, los falsos no existen. Pero espérense. Están revestidos de la condición. Dale a mano. Oiga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que si es así, que si es así, es muy probable que el tema aborto se deje fuera del código. Claro. Si se deja fuera del código va a caer en un estado de anomia. Entonces eso va a provocar... No. Sí, claro. Es que está el artículo 110 en el que se está discutiendo. Pero espérate, pero espérate. Si se deja fuera, si se deja fuera, entonces va a haber un estado de anomia. Es decir, no va a haber un tipo penal llamado aborto en el código penal dominicano y el código viejo ya no se va a poder utilizar porque definitivamente el código penal ya fue derogado por una nueva ley. Entonces, eso es un peligro. Tienen que tomar en cuenta cómo van a hacer las cosas para evitar que eso suceda. Y no habiendo un tipo penal. Como pasó con el tema de la tentativa. El artículo 2 del código penal dominicano actualmente, que es el viejo código francés de 1809, el mismo que se revisó en el 35, el mismo que aplicaron los haitianos cuando nos ocuparon en 1822. Ese mismo código que luego en 1888 lo revisaron, lo tradujeron al español y lo adaptaron entre comillas a la idiosincrasia dominicana. Nada más lo tradujeron. Pero bueno, ese mismo código plantea en el artículo 2 que toda tentativa de crimen podrá ser considerado como el crimen mismo cuando haya un principio de ejecución o cuando el autor del hecho a pesar de haber hecho todo cuanto estuviese a su alcance para lograr el objetivo no lo logra por causa ajena a su voluntad. Eso es lo que dice la... ¿Qué pasó con el código, con el proyecto del código? Que el proyecto del código habla de tentativa y no la define. Léanlo. Léanlo. Ustedes que son especialistas en vaina. No la define. ¿Qué va a pasar? Que cuando aquí con ese código si no se arregla ahora en esta jornada aquí cuando se presente un tema de tentativa ¿a dónde se va a acudir? Se va a acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua para determinar qué cosa es una tentativa porque la tentativa constituye el hecho mismo dice el código. Constituye el crimen mismo pero si no está definida ustedes no saben cuáles son los elementos que vamos a analizar para determinar si hubo tentativa no hubo entonces es un error hay que aprovechar este momento para llevarlo pero para enmendar los errores porque el tema de las tres causales ya yo estoy que me lo paso por el forro a mí me da eso trepito que hagan lo que quieran yo lo que quiero es si que haya código que haya código por Dios porque tenemos una serie de cosas ahora si le voy a decir algo en poco tiempo lo van a modificar bueno definitivamente el legislador ordinario debe atarse a la constitución pero hay un aspecto que quiero demitificar han querido utilizar que la opinión del presidente candidato cuando Luis Abinader era candidato y es la posición de él por condición de su mandato es falso que él se obligue que él se obligue a imponer al congreso un pensamiento o un deseo propio el que él lo prometa o el que él se vea a favor de las tres causales no obliga a la parte institucional que hoy representa que es al país no a ese grupo que él le habló no a ese grupo que él le habló y aquí el país somos todos bueno los que están en contra también son parte del país pero precisamente que somos todos son parte del país que somos todos y están en desacuerdo con la posición totalmente tú no puedes tú no puedes venir a decir no porque esta es la verdad no esa es tu verdad no la de todos escúchame en ningún momento he utilizado que esa es mi verdad te estoy poniendo un ejemplo te estoy poniendo un ejemplo entonces pero tampoco puede decirse aquí o ninguna persona puede exigirle al presidente que de su opinión como candidato y como hombre él la transfiera estos fundamentalistas se creen que nada más que él la transfiera que él la transfiera a que eso tiene que hacerse en el país por lo que ya hemos hablado es que los grupos conservadores aquí hay una constitución que establece las tres poderes del estado si el congreso los principios y derechos fundamentales se pueden limitar por ley papá pero uno está analizando eso tú no me analizas lo que te conviene no 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 perdón perdón es que el fundamentalismo vamos a entrar en constitucionalismo el fundamentalismo conservadorismo solamente ve una sola dirección aquí tenemos que respetar la constitución solamente ve una sola dirección no que aquí la constitución se le ponga la mano cada vez que un grupo quiere adaptar la constitución a su problema nadie le está poniendo la mano a la constitución ahora ahora pero vamos a hablar de una cosa si todo es cierto que la constitución plantea el mecanismo jurídico de actuación del país no menos cierto es que existen dentro de la misma constitución aquellas que se van a arreglar por ley porque ella misma lo dice ella misma lo dice cuando hablamos del derecho municipal en el artículo 199 los municipios se regirán por ley así hay otros derechos fundamentales que se regirán por ley y lo dice la constitución es un principio fundamental pero lo consigue ahora hay otros que son péteras que no se tocan oye esto o tú me discutes que no lo hay pero aguántate aguántate porque tú tienes media hora hablando qué pasa este programa no es tuyo nada más qué vaina es si no me hago así ustedes no me dejan hablar acá tuve que adelantarme oye es que es un principio es que es un manejo constitucional el hecho de que los mismos derechos fundamentales sean limitados únicamente por ley pero lo dice la constitución sí pero claro ahora en aquellos temas como es el caso del aborto pero la constitución no tiene por qué decir la ley se va a encargar de esto no no señor eso no es verdad entonces por qué existe la ley y yo invito a los abogados a la gente que conozca que me llamen a ver si es verdad que la ley la constitución tiene que decirlo eso no es verdad que tenga que decirlo no es un principio fundamental que los derechos fundamentales se pueden limitar por ley claro pero aquí hay una constitución que dice que por ley se limitaron principios en la cuarentena en la en la en la misma estado de emergencia sí pero libertad de tránsito yo he manifestado yo he manifestado estamos hablando de reserva de ley es un principio constitucional no pero los principios son valores son valores son valores que se deberá diseñir todo aquel que interprete la ley el derecho si tú logras en algún momento si tú logras escuchar si tú pones el oído a la gente que te está hablando lo que pasa es que tú no sabes discutir Francis el derecho yo me voy a callar el derecho el derecho y la religión lamentablemente no se pueden mezclar no se pueden mezclar y ahí es donde está el problema que aquí aquí mezclamos con religión todos los temas el estado la sociedad tiene que tener su marco regulatorio verdad y la religión tiene que ser otra cosa por eso yo digo por eso yo digo que dentro de lo que tiene que ver con el aborto sus tres causales tiene que estar permitido y ya cada quien de acuerdo a su religión y a su creencia que decida que va a hacer si le tiene miedo a su Dios o si quiere respetar su religión o su creencia entonces decide que hace y que no hace pero tiene que tener el derecho a hacerlo por ejemplo de acuerdo a la Biblia y el que ha leído la Biblia lo sabe las transfusiones de sangre no se pueden hacer los testigos de Jehová tienen razón en la Biblia está establecido que no se pueden hacer transfusiones de sangre es lo más sagrado que tiene la persona incluso dice la Biblia que cuando tú te vayas a comer un animal la sangre tiene que ser derramada en la tierra porque porque para Dios la sangre es el alma oigan esto entonces desde el punto de vista religioso entonces si tiene razón los testigos de Jehová pero el Estado tiene que permitirle a las personas decidir sobre su vida sobre si se hace transfusión o no por ejemplo yo me puedo hacer una transfusión a mí el Estado no me la puede prohibir ahora yo tengo de ahí en adelante y los testigos lo hacen la convicción de si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer pero el Estado tiene que permitirlo vamos a recibir una llamada adelante buenos días buenos días se fue definitivamente que en ningún momento yo voy a acotar lo siguiente en ningún momento me ha interesado tocar los aspectos religiosos y no lo he tocado porque he entendido que han traído por las greñas para tener una discusión de derrota en contra de la iglesia es una discusión que se procura de derrota frente al pueblo de la concepción desde la concepción hasta la muerte nosotros lo que yo estoy estableciendo es que la propia constitución indica cuáles derechos fundamentales estarán sujetos a normas jurídicas establecidas eso no es verdad eso no es verdad esa es una pésima interpretación que tú estás haciendo de las normas constitucionales bueno rebátela sin decirme pésimo rebátela con la ley rebátela con la constitución yo te la voy a rebatir en las dos formas con la forma religiosa además eso es dogmática constitucional bueno entonces cuando hablamos de eso cuando ustedes hablan de los fundamentalistas yo soy fundamentalista cuando protejo y cuando me adhiero al cumplimiento de la ley de la constitución de la constitución usted quiere postular para algo que está no 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 simplemente he actuado igual he actuado igual porque yo no soy tan liberal quizás yo sea por eso le dije a nosotros nos tratan como un arqueólogo un arqueólogo tratando a una persona una pieza de arqueología que está tirado aquí hablando tenemos una llamada y quiero que me permitan citar aquí la biblia pero la constitución tiene vamos a profundizar aquí la constitución nos deje espacio para que el artículo 37 adelante bueno bueno el artículo 37 bueno cierre la declaración vamos a recibir al amigo que se aló buenos días buenos días buenos días doctor buenos días francis ustedes me conocen muy bien yo soy discapacitado que trabajaba en la escuela para debería que estuvo por allá ah como está usted ya le pagaron los cuartos por eso que le estoy llamando el ministro de educación y el ministro de educación ha tirado una bola ha comenzado a pagar las prestaciones y eso es falso todavía por aquí no se le han entregado prestaciones a nadie esas son bolas de humo que ellos están tirando porque en realidad ellos todavía eso en lo práctico todavía no se han ejercido bien bueno atención a Binader el derecho de los ciudadanos y la dignidad y no es solamente aquí permítanme leer parece que es en el país entero el mismo tema si se puede permítanme leer a citar aquí la Biblia a propósito de de que la gente se pueda hacer transfusiones de sangre nadie se lo prohíbe Levítico eh capítulo 17 versículo del día el 12 vamos a leer si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre es igualito que hacerse una transfusión comer sangre es igualito que hacerse una transfusión yo pondré mis rostros contra esa persona que coma sangre y la cortaré entre su pueblo porque la vida de la carne está en la sangre oigan esto y yo os las he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación ¿oyeron? los testigos de Jehová tienen razón de acuerdo a la Biblia pero el Estado le permite hacerse transfusión porque el derecho no puede estar mezclado con la religión bueno dime tú eso es increíble bien vamos a la pregunta del día señores te prohíben a ti así considera usted que el nuevo código penal dominicano debe incluir las tres causales del aborto esa es la pregunta vámonos señores ya son las y media siete y media en poco tiempo en poco tiempo